hola hola como están aquí el futuro candidato a elecciones 2027 aquí estamos trabajando ahorita asegúrense porque hoy va a ir mucho viento hay mucho viento por acá si tienes una casa con techo de madera asegúrate clava tu madera clava el techo de lámina clava tu madera porque se puede volar yo aquí voy a clavar compré clavos nuevos compré clavos nuevos para clavar toda la madera porque hoy se encierra un fuerte viento y puede tomar toda la madera estoy pasando estoy pasando datos para que la gente diga no me dijiste que iba a meter mucho viento y usted va a volar toda la lámina como mi compañera abuelita lili abuelita lili se le voló toda su lámina porque no lo aseguro bien así ustedes asegúrense de clavar la madera bien como yo chiquen bien paso número uno no te cambian raporte no te cambian Asegúrense chavalones, asegúrense bien, póngale cabos, se siente el viento bien fuerte, aquí la morrita tiene miedo, pero digo que no tenga miedo, chinchero. Ya viste, ya vieron los manos y eso dice la gente, Diego está menso, Diego está menso, pero un menso levantaría su propia casa, un menso levantaría la cimbra, no, ni Karen, ni Ruiz, ni Jerry Mua hacen lo que yo estoy haciendo, chingao. Ni Luis comunica hace lo que yo hago, eh, ninguna influencia peorro hace lo que yo hago, con todo respeto que usted se merece. Yo me morro. Mira, ya viste, ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí también, chicas. En la mañana de aquí, vamos a ponerle, aquí hay muchos clavos, por seguridad. Ahorita los voy a apuntar para que se gane los 3 mil pesos, eh. Vamos a ponerle más clavos por acá, para asegurarnos. Dos, dos, tres, cuatro, ahí está, por aquí, por aquí, ahí, no, ahí, no, ahí. Ahorita se caiga, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. ¿Puso que no se cae? No, no se cae. ¿Por qué me dices que me va a caer? No, no se cae, no, 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 no. No, no, no se cae. No, 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 no. No se cae, 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 chica, chica, no se cae, lo que yo hago nadie lo tumba, mira, no se cae, ya viste eso, no se cae, mira, no se cae, ten confianza, eso no se va a caer, no, de aquí no me muevo, este techo no se cae como el Titanic, el Titanic, porque no lo hice yo, si yo hubiera inventado el Titanic, no se hubiera caído, eh, las cosas como son con el carzón quitado, el quitado ni se queda chiquito al lado de mi edificio ya viste, ya viste, vamos a ponerle mucha altura acá, recuerden que voy a regalar boletos para el circo, voy a regalar boletos, todo lo que comparta, si deseas un boleto para tus niños o así, si lo sabe, esta es la comunicación, la noticia es que no se vende ni se compra, por eso mis compañeros de media, ven ahí quemando, caminan aquí no abres mal de mi, abres bien de mi, me genera fama, mucha fama, así que es un corte, eso se me dio, no abres bien de mi amor a morir así que viste latte Más, ven. Compiadito. Pita por acá. Pita por acá. No te mojas con miedo. Le hay miedo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. No te jodas. A mi izquierda. A mi izquierda. Sí, no, chequen. No, 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 no. Gira, gira, gira. No tengas de que no te tiene que dar miedo. Si te da miedo, siempre vas a ir comiendo. En esta vida que no tienes miedo a nada, eh. Chinchero. De aquí, si se afloja la madera, saca un martillo, y clava, y clava, jaja. Pilas, Prezi. No se vaya a tumbar el aire. No, a mi no me tumba el aire. Aquí ando amacizando, aquí. Todo esto, mi mamá, que la morrita tiene miedo. Le digo que no tenga miedo. Hasta agarrarlo, sí. No te caes, no, no pasa nada. Si te caes, le digo que te caes al tercer punto, que te caes hasta abajo. ¿Qué prefieres? Cállate aquí, lo haces todo un lado, o ella hasta abajo. No se, no caer, pe. A ver. Está bien que sí, pero no. ¿Te imaginas? Mira la niña. Mira. Aguí, 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 aguí. Ahora, a la parte de acá, tengo que asegurarme bien, porque el viento viene ahí hasta la calle. ¿Ya vieron? Ni el Presidente de la República Mexicana sabe oficios, ¿verdad? Presidente, con todo respeto cínicos. Tú me superas, me superas, sabes más que yo, chinchero. Supero al Presidente de la República Mexicana, seré mejor que él. Ay, verba. ¿Dónde vas la falta? No sé. Aquí está, aquí está. 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 Aquí está, aquí está, aquí está. No, vaya la seguridad de los peruanos a que se vuelven todos los peruanos. La gente quiere que me vuelva el viento, porque la gente quiere que me vuelva el viento. La gente quiere que me vuelva el viento, porque la gente quiere que me vuelva el viento. La gente quiere que me vuelva el viento, porque la gente quiere que me vuelva el viento. La gente quiere que me vuelva el viento, porque la gente quiere que me vuelva el viento. 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 La gente quiere que me vuelva el viento, porque la gente quiere que me vuelva el viento. La gente quiere que me vuelva el viento. La gente quiere que me vuelva el viento. va hasta aquí tengo que ponerlo porque no puede volar vamos a trabajar ya acabamos si bueno lo voy a ocupar como quieras para poner la frontera yo me bajo primero, te bajas primero yo bajas primero, a mi te tomo un miro para la parte de acá para que la gente vea para acá por la escalera así vente para acá tú no tengas una checa tienes que bajarte así una checa como me bajo yo si te bajas así te agarra de aquí te agarra de aquí así así y así dale yo me voy a parar en esta orillita por si te llegas aquí no ni modo que para enfrente chinchero dale bájate un jueguito y aquí ahí está ahí están solo la albañila si aquí estoy con la albañila chinchero el futuro precios del sindicato de albañiles soy multifuncional soy el soy como se llama soy el futuro precios mundial mundial porque al barco todo en general ok nadie me llega a los talones porque ustedes no saben de oficios ustedes tienen que trabajar por dinero cierto ya que tenemos que trabajar por dinero yo no trabajo porque no trabaja por mí así o se los explico con manzanas bueno ya me voy a despedir chinchero ahorita los apunto eh así ahí está no todo me dio para despedirme hagármelo así así déjame despido ah no déjame mochar esta varilla esta varilla no me sirve a ver cuesta la poliobra no ocupe ocupe chinchero voy a meterle el disco de hierro checa esto checa para no volar un dedo lo desconecto la tengo que mochar esta varilla que ya no me sirve esto es lo que voy a hacer va a ser ahorita los apuntos no me acuerdo apuntarlo porque se ganan los 3 mil pesos voy a arreglar 3 mil pesos todo lo que comparte si ya compartí te voy a apuntar para que te ganes 3 mil pesos en el primer premio segundo premio va a ser de 2 mil y el tercer premio va a ser de mil pesitos ok ustedes saben si desean ganar dinero o no claro oye que a mi me interesa ganar 3 mil pesos como le hago pues comparte wey oh baby si porque la gente como como quieren ganar si no comparten me temblaron mis patitas me temblaron la patita patitas de pollo ahora lo que voy a hacer aquí mira para que aprendas para que vayas aprendiendo más de este lindo oficio si vas a mi jajara ahi ahi ahora la varilla checarita la varilla la corte watchen bien chavalones miren a ver que la muñata de sopla ahi esta mira ya viste? ahi ahora este ¿Ya viste? ¿Eso ya no sirve? Lo alizo para que no te corte el cabalón Ahora aquí ¿Ya vieron? Ahora aquí ¿Ya vieron? Si así ya te viste, es una tragedia Que de repente un chabaloncito venga para acá Se engaja bien en el cuello Y te puede desestrangular el cuello O te caiga y se te perfora el estómago Si tienes un castigo que ya no ocupes Mejor quítelo porque aquí va a ser patio Esta parte aquí va a ser el patio Aquí voy a poner un baño, un bañito chiquito Un baño, su taza, su lavado Y aparte aquí para que te bañes bien rico Y acá voy a poner un freguero Mejín, mañana vamos a ir a limpiar Pues esto lo vamos a limpiar O lo vamos a tapar los abujeritos allá arriba Oye, lo tapamos para cuando eche la placa Se coger en ese cuarto Iba a llevar a la niña Pero no hombre, ya no Miren, aquí ando trabajando Pero cuando ustedes construyen una casa Alguna cosa Tienen que tener mucho cuidado ¿Por qué tienen que tener cuidado? Porque así andas a las alturas allá arriba Te puedes caer Saludos a Quique Saludos al famoso José De la abundancia que está aquí observándome Chequen, estamos a una altura aquí de 8 metros y más arriba Está aquí grande Aquí voy a finalizar con mi lema Ahí me hace falta Ahí lo que me hace falta es cortar madera Para tapar los parcial Todos los abujeritos los vamos a tapar Como esto de aquí Esto hay que taparlos Tapar aquí para cuando echemos el colado La placa no se vaya a escurrir por ahí A cerrar mi segura Ya para que me lo meto 31 agente conectada A ver, me voy a pedir Recuerden que voy a estar regalando boletos Voy a hacer una rifa de 3 mil pesos En primer lugar En segundo lugar rifa de 2 mil Y en tercer lugar se va a dar una rifa de mil pesitos Me despido con mi lema Juntos unidos por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Viendo hechos, no palabras Lo que usted vio hoy fue un tutorial De cómo arreglar tu casa de maera Cómo arreglar el techo de lámina Cómo arreglar el techo de madera Porque hoy se van a venir grandes vientos A 50 kilómetros por hora Y puede provocar que se vuele todo tu techo Y caiga con el vecino Tutoriales de Jai Cochapé Deberían de compartir No deberían de compartir a Jai Rimua Ni que mira lo hay No deberían de compartir a esos Que no valen la pena Esto vale la pena compartir ¿Por qué motivo? Porque les son un tutorial De cómo ahorrarte la mano de obra Y cómo evitar matar a un cristiano Porque no amarran bien tus cosas Saludos y bendiciones Los quiero bastante Y los llevo en el corazón Un humilde servidor Que se apoye a la sociedad Jai Cochapé 2024 si no gano No me agüito 2027 Adiós Bye Bye